Yadira Carrillo admite que ella también vive encerrada desde que Juan Collado está en prisión. Hay cárceles que no tienen rejas, pero igual te acaban. Así es la prisión en la cual está confinada la actriz Yadira Carrillo, pues asegura que desde hace más de dos años que vive el mismo encierro que su esposo Juan Collado, quien fue acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Collado Mosello, quien fue abogado del entonces presidente Enrique Peña Nieto, así como de muchos políticos, especialmente del PRI, resolvió a favor de sus clientes casos de corrupción que fueron muy sonados, como el de Carlos Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, Raúl Salinas de Gortari, acusado del atentado de Francisco Ruiz Matthew. Era un abogado exitoso que también controlaba una casa de bolsa, la cual, según las investigaciones, utilizaba para lavar dinero de procedencia ilícita, según consta en la averiguación, la cual tiene más de dos años, y la misma Yadira asegura que todo es una farsa, pues su esposo es inocente y debe estar libre. Desde aquel 9 de julio del 2019, cuando elementos de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión contra el abogado de los PRIistas, la vida de Yadira dio un gran giro. Desde esa fecha se acabaron los viajes por el mundo, así como la ida de compras al extranjero o visitar un buen restaurante. Quizá eso se refirió Yadira al decir que ella, al igual que su marido, está prisionera, pues desde esa fecha, la protagonista de la otra cambió sus hábitos y las idas a comer a costosos sitios. Ahora comparten alimentos en el reclusorio norte, donde está internado, y dos veces por semana lo visita la actriz en retiro. A más de dos años de prisión, la actriz todavía no se acostumbra a ese nuevo rol de su vida. Incluso ya piensa en regresar a trabajar, algo que no hace desde aquel 2009 cuando conoció a Juan, quien en ese tiempo era esposo de la también actriz Leti Calderón, pues dice que es para distraerse y sentir algo de libertad. Aunque también se habla que los ahorros de la familia no andan bien, pues hay cuentas bancarias del abogado que están congeladas y la vida en prisión es muy costosa. Además de pagar seguridad, también le tienen un cocinero y demás personal que ayuda a Collado, quien desde que entró a prisión dejó de producir. De todos es sabido la rivalidad que hay entre Calderón y Carrillo, pues esta última le bajó el esposo. Así que Yadira aprovechó los micrófonos para darle un raspón a la protagonista de Esmeralda. La tercera esposa de Collado aseguró que lleva buena relación con los hijos del primer matrimonio de su esposo, pues a ellos sí lo supieron educar bien y son un ejemplo de jóvenes. Así, haciendo de menos a los dos hijos de la Calderón, es como aviva la rivalidad con ella. Además, saca sus frustraciones al ver que el caso de su marido no avanza. Su desesperación ahora sí se hizo notar, pues en repetidas ocasiones dijo que ya no puede y quiere salir de esa prisión sin rejas en la que vive. Quien protagonizara exitosas telenovelas para Televisa dio a entender que está al borde de la depresión, pues son más de dos años que no sale del país, que no va a los lujosos restaurantes donde era clienta frecuente. ¿Será que Yadira Carrillo ya quiere tirar la toalla o que la jaula de oro en la que habita ya la siente como prisión?